Ese templo de Dios y de fe, ahora no sé qué creer Solo busco money, no sé qué creer Todas las manos ya tienen que ver El aire ya es húmedo, no voy a llorar El tiempo atrapado en este metal car No cabe en su mano, no lo va a tener Pero de este cerca lo puedes intentar Sé que soy el prota, he llegado ya El verano se acaba, ya toca emigrar El viento que avisa si se va a recargar Cala muy honda, ya no vale nada Si huele el descalzo, qué mal le da Le tiene manía a la eternidad Todas las luces te miran igual Calle de noche mojada Se ha visto en el suelo pero no vio na' Encuentra tu carne de duda y se va ¿Vale? Adiós